¡Fuerta, señoras y señores! ¡Ahí está! ¡Es el puro pechal de la familia Rodríguez! ¡El rayo de San Miguel Michoacán! ¡Enciéndolo un jinete! ¡Señoras y señores! ¡No se los dice este jinete! ¡Sabe, sabe a lo que viene! ¡Espera que no le aplaude al público! ¡Lo lo loño! ¡Ahí está un jinetazo, señoras y señores! ¡El rayo de San Miguel Michoacán! ¡No se mueve la pierna, rayo, en cuanto se acomode! ¡Y venga a los lazos cabeceros! ¡Que me acrediten la que despecha bajo! ¡Es el rayito de San Miguel Michoacán! ¡Le acabo de quedar! ¡Altura fecha de los toros tarascos de la familia Rodríguez! ¡Vétanle el lazo cabecero! ¡Agués, agués, agués! ¡Agués por lo que se nos hace luego! ¡El lazo cabecero, señores, camaradas! ¡El lazo cabecero! ¡Ella está cayendo en primer plazo hasta que esté seguro, rayo! ¡Y así se baja! ¡Señora de San Miguel! ¡Ella está cayendo en primer plazo! ¡Órale, ya está lista la banda de la nueva era, muchachos! ¡No, pero, pero, güey!